Aquí va el código. Les presento la colombiana más buscada por la prensa de España. Aquí está. Es una paisa de 37 años que protagoniza un novelón pasional que vincula al actual presidente de Extremadura, José María Mónago. Su nombre es Olga María Henao Cárdenas y llega a Tenerife en 1999. Hasta aquí todo va bien. El problema es que Mónago, cuando era senador, viajó, según el periódico El Mundo de España, hasta 35 veces para visitarla con todos los gastos pagos por el horario público. El funcionario prometió pagar los gastos del amor. Pero la historia tiene un antecedente similar. La colombiana tuvo una relación con el diputado Carlos Muñoz, quien sí renunció a su cargo presionado por su partido, por sus viajes a Tenerife. El Papa Francisco nombró al Cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, como miembro de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Al lado del Cardenal Salazar estarán los cardenales Donald Ruel, arzobispo de Washington, y Giuseppe Bertello, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano. La oficina se encargará de la administración y vigilancia de los bienes inmuebles históricos y artísticos que pertenecen al Vaticano. Colombia está en la lista de los lugares por donde pasará las reliquias de la monja inquieta y andariega. Se trata de Santa Teresa de Jesús, a quien la Orden de las Carmeritas Descalzas quiere rendirle un homenaje con la peregrinación Camino de Luz con el bastón original de la Santa. El recorrido empezó en su país de origen, España, y mañana llegará a Bogotá, en donde estará tres días para luego partir a Medellín. Y aquí está el recomendado de código, testigo de China, historias de un colombiano que vio crecer, el gigante asiático de Enrique Posada. Esta es la historia de un colombiano que fue testigo del surgimiento de China a través de sucesos políticos, sociales, económicos y culturales. Edita, Universidad de Antioquia. Y hasta aquí el Código Caracol.